¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están? Un nuevo día y pues unas revelaciones de cartas pertenecientes al que será Papito Silian, ¿de acuerdo? Ojito a esto porque tenemos palabra clave nueva y tenemos dos hitos nuevos, lo cual sumarían tres hitos a Churima, la reconcha de la lora. Pero bueno, vamos a, con el efecto de la edición, suéftale, listo, ahí están las cartas. Vale, comencemos con esto porque realmente poco podemos hablar al respecto sin ver a Silian, ¿de acuerdo? Sin ver qué tan OP puede o no llegar a ser esto. Nueva palabra clave de predicción, elige una carta de 23 de tu mazo, baraja el mazo y ponla en la parte superior. Bueno, no entiendo ni verga, es ley, bueno, prácticamente esto es como sombras al acecho, si no me equivoco, el hechizo de Isla de las Sombras, en donde te permite escoger una carta de las tres, entre tres y el resto pues la vuelve a meter al mazo, algo parecido. En este caso pues predicción nos da tres cartas aleatorias del mazo, ¿de acuerdo? Podemos escoger una de esas tres, la que escojamos pues la colocamos en la parte superior del mazo, o sea que sabemos que va a ser la siguiente carta que vamos a robar. Ojo a eso. El temita con predicción es que la propia palabra clave te limita su funcionamiento, es decir, no puedes utilizarla, sí, de que puedes, puedes, pero a lo que me refiero con esto es que no deberías utilizar predicción más de una vez por ronda, a no ser de que estés buscando una carta muy en específico, ¿de acuerdo? Porque si la utilizas varias veces por ronda, pues la carta que ya sabías que estaba arriba la vas a perder, o sea, se va a volver a barajear. Entonces, nada, se los dejo allí para que vayan entendiendo un poquito la mecánica de la palabra clave. Ok, pasemos con los efectos del, bueno, bueno, con las cartas, mejor dicho. Comencemos con esta. Kairi, el alumno, que bueno, aquí para los Loremaster ya se estarán volviendo locos por la cantidad de referencias que hay al vacío y a Papito Silen, pero bueno, Kairi, el alumno, cuando se me invoca, bueno, coste 3, 3, 3. Cuando se me invoca consigo más 1 y 1 si has realizado una predicción esta partida. No dice por cada predicción que hayas hecho, o sea que solo es un bufeo de una sola vez, o sea que esta carta va a ser tranquilamente un 4-4 para cuando se baje, ¿de acuerdo? Para cuando se baje va a ser un 4-4. Ya van a ver que por el resto de cartas y hasta por los propios hitos no es nada complicado realmente el temita de, o sea, predecir. Hay muchas cartas que lo hacen y quiero ver si Xinjiang y el resto pues traen más, utilizan más la palabra clave. Nuevo hito, planes ancestrales, coste 1. Al jugar predice, ¿ok? Y tiene de paso cuenta atrás. Cuenta atrás 2 invoca un relojizo. Slay, ¿qué carajo es cuenta atrás? Bueno, recuerden que cuenta atrás es básicamente, cuenta atrás activa su efecto, que en este caso es la invocación del relojizo. Pues cuando llegas a cero con la cuenta, ¿no? En este caso 2, pues ¿cómo se llega a cero? Por cada ronda. Cada ronda le disminuye 1 a la cuenta atrás. Y además hay cartas que aceleran el proceso. Que ya la vimos en las primeras cartas que revelaron. Ya vimos ciertas cartas que nos ayudan con esto. Con el propio Renekton, por cierto. Pero el caso es que, el caso es que este hito se mantiene, quiero que entiendan, se mantiene invocando el relojizo. No es como por ejemplo el de Aguas Turbias, el cual utilizan los Deep Monsters, que el mismo especifica que el hito se mata para invocar a un monstruo marino. En este caso no. En este caso, el hito mientras se mantenga con vida, significa que cada dos rondas nos vamos a mantener invocando un relojizo. Para que ustedes entiendan, voy a mostrárselos de una vez, el relojizo es este amiguito que tenemos acá. Relojizo, este es el mismo hito, ¿no? Planes ancestrales, relojizo 2-2. ¿De acuerdo? 2-2. O sea que cada dos rondas tenemos este amiguito acá, invocado de manera gratuita. Si le sumamos el hecho de que hay ciertas cartas que pueden bufear y tienen sinergia con el hito, la cosa se pone mucho peor. Pero mucho peor. Y vamos para allá. Ahora, yo sé que estoy lanzando, estoy saltando ciertas cartas, pero aquí quiero explicar una por una en el orden que corresponde, ¿no? O sea, con su sinergia. Hablamos ya de planes ancestrales y el relojizo. Y quiero que entiendan cómo esta carta, cómo esto puede ponerse aún peor, ¿no? Tenemos futuro, prometedor, coste 4. Hechizo lento. Otorga un hito aliado, otorga a un hito aliado, mi efecto al contemplar la cuenta atrás se activa dos veces. Traducción, porque a veces la reacción... A la verga la reacción, pero la traducción es básicamente que si esto se lo coloca a un hito y la próxima vez que el hito active su cuenta atrás, este lo activa dos veces. Tan simple como eso. Entonces, estamos hablando de que este hito puede empezar a invocar dos relojizos la concha de tu hermana. Quiero que entiendan eso, ¿no? Un hito que te costó uno de maná. Ya te está dando un relojizo, también coste uno, pero ya te está dando una unidad en mesa. ¿De acuerdo? Si aceleramos el proceso, la cosa se puede poner mucho peor. Quiero que entiendan eso. Así que... Cámara de conservación. Es otro de los nuevos hitos. Ya este es el tercero para Churima. Cuando se me invoca, robo una carta. Ok, excelente. Es un hito que es un coste 2. Que prácticamente nos está dando una carta por coste 2. O sea, para que entiendan eso. Cuenta atrás, dos. Robo una carta. Es decir, que cada dos ronda nos vamos a mantener robando una carta. ¿De acuerdo? De nuevo, si le activamos futuro prometedor ya serían dos cartas. ¿Ok? Esto es muy importante. Quiero que este hito se lo mantengan aquí en la cabeza. Porque es muy importante para el resto de cartas que vamos a repasar. Este no tanto. Porque yo creo que este está enfocado en otro tipo de arquetipo. En otro tipo de deck. Pero este ya no. Este ya tiene mucha sinergia con la mecánica de predisposición. Es decir, más que nada. Vamos a ver el resto de cartas. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde las dejé? Acá. Ok. ¿Dónde qué? Caíri el resucitado. Temible. Ojo a esto. Caíri el resucitado. Coste 6. 4. 4. Un poco mierda si lo vamos por encima. ¿No? A nivel de stats. Pero vamos. Lo importante está acá. Cuando se me invoca, crea una copia de mí en tu mazo. Cuando se me invoca, crea una copia de mí en tu mazo. Cuando me ves en una predicción. Ya sabemos cómo funciona la predicción. Entonces. Supongamos que nos dan las 3 cartas de la predicción. Vemos las 3 cartas. Y escogemos una de esas 3. Pero supongamos que las otras 2. Eran por ejemplo. Caíri. Ok. Eran por ejemplo. Caíri. Cuando me ves en una predicción. Otorgo más 2 y 2. A todas las copias de mi aliadas. Estén donde estén. Es decir. Que el mismo se bufea. Solo con verlo en una predicción. Si lo vemos una sola vez. Ya este man pasa a ser un. Un 6-6. Coste 6. Que es lo ideal. Porque para el coste que tiene. Sería lo ideal. Si lo vemos dos veces. Si lo llegamos a ver dos veces. Ya este man puede ser tranquilamente. Un 8-8. Viendo el coste. De ciertas cartas. Por ejemplo. Vamos a pasar a esta rápidamente. Cronomante en ciernes. Jugar. Al jugar. Predice. Es un. Es un 2-3. De acuerdo. Pero aquí lo que importa es que predice. Ok. Que los stats. Oh. Me parecen bien. Pero lo importante es que predice. Si logramos bufear a este chiquito. La cosa se sale de control. Ok. La cosa se sale de control. Quizás por allí. Muchos de ustedes lo ven a primeras. Y dicen. Bueno Slay. Pero esto me parece un poco a mi. Un poco medio. Medio. Medio meme. No lo sé. Dirían algunos. Pero chicos. En Piltobor y Sound. Ya hay cartas. Hechizos. Más que nada. Que se benefician de esto. Hay unidades que se benefician de esta. Noxus las tienen. Tiene creo que uno coste 3. Piltobor y Sound. Disculpen. Pero no recuerdo el nombre. Sinceramente. Pero el que me entiende. Sabe que ya hay cartas que se benefician de. A medida que invoques copias. Esa invocación. Buffea el resto de copias. Y la cosa se pone cada vez peor. ¿De acuerdo? El tema de la alianza. Por ejemplo. Las cartas que utilizan la alianza. Es una puta locura. O sea. Es una puta locura. Necesito ver. Que hará Silián. Para poder entender. La magnitud de esto. Porque es muy probable. Que Silián. Se vaya por allí. Por el tema de. Evoluciono. Si has. Si has. Si has activado. Predecir. X cantidad de veces. Estoy muy seguro. De eso. Ahora. Que puede hacer Silián. Realmente no lo sé. Porque el ultimate. Del Silián. En LOL. Es que básicamente. Revive a un aliado. ¿Será que el tema va por allí? Y será que el tema. Va con revivir alguno. De las cartas. No sé. Revivir. Que se yo. Que podemos inventar. Y teorizar. Pero no lo sé. No lo sé. Porque ya estaría. Ya estaría. Especulando sin más. Si tampoco es la idea. Pero el caso es que. No puedo decir. Con claridad. Si esto. Podrá funcionar o no. Si no ver a Silián antes. ¿Por qué? Porque. Conociendo los antecedentes. Del lore. Este tipo de mecánicas. No ha funcionado. Pero porque no ha tenido. Un arquetipo. Que lo explote. Hasta el día de hoy. Que ya vemos que lo tiene. Que es básicamente. Predicción. ¿Ok? La cosa no solo termina allí. Faltan estas cartas. Que la ponen aún. O sea. Suben todo esto. Para arriba. Aún más. Aquí las tengo. Ok. Esto. Esto está. Esto está loco. Esto está. Esto es una fumada. Investigadora. De xenotipo. Que para el que sepa. Bueno. Esto es un. Un bichara. Un bicho del vacío. Coste 3. 3-3. Vale. Lo importante es lo que hace. Ojo. Cuando se me invoca. Tres aliados. Aleatorios. De tu mazo. Que tienen que estar a juro en el mazo. Obtienen. Más 3. Y 3. Esto. O sea. O sea. A primeras. Yo sé que. No es para tanto. Mira. Cabezón. Que una carta coste 3. Te genere. Todo este value. Que una carta coste 3. De manera aleatoria. Le dé a 3 cartas. Más 3 y 3. De tu mazo. Y que en un mazo. Con predicción. Puedas ir rastreando. Esas cartas. Como si fueran. Como si fueran. Estos hechizos de tutor. Que nos permite buscar un campeón. Pues imagínate ahora eso. Hecho una palabra clave. Y podemos rastrear la carta. Que nos haga falta. Que queramos. Más que nada. O sea. Quiero que entiendan un poquito eso. Caíri el resucitado. Es básicamente el ejemplo. Del arquetipo. Ok. Pero no tiene por qué ser a Juroel. Puede ser cualquier otra carta. Puede ser una carta de Noxus. Puede ser una de Piltobur y Sound. Que ya sabemos que tiene mucha sinergia con esto. Ya sabemos cuál es el campeón. Que se filtró de Piltobur y Sound. Guiño guiño. Que también tiene mucha temática. Mucha relación con la temática de Silián. Pero no voy a mencionar cuál es. Ya ustedes saben cuál es. Hay un video allí mío. Así que lo pueden ir a ver. El caso es que. Quizás el temita va por allí. No lo sé. No lo sé. Estas son primeras impresiones. No dejan de ser eso. Primeras impresiones. Y estoy. Estoy. Estoy un poco sorprendido. Hombre. La mecánica. La palabra clave no me parece nada nueva. Porque es algo que ya hemos visto. En menor medida. En el juego. Por ejemplo. Con Isla de las Sombras. Y bueno. La propia Isla de las Sombras. Tiene cartas que se beneficiarían de esto. Tranquilamente. Ok. Ok. Esta carta me parece si un poco. No. O sea. Esta carta. O sea. Tres aliados. Más tres. No. Es mucho value para un coste. Es mucho value para un coste tres. O sea. Es mucho value. Pero una carta que de paso. Tiene buenos stats. No. Es mucho value. Es mucho value. Mucho value. O sea. Quiero que entiendan. Que quizás. Vemos estas cartas. Vemos al Kairi. Al Cronomante. Y quizás pensamos. Coño. Los stats están buenos para su coste. Pero de paso. Nos dan predecir. Claro. El tema que tengo predecir. Es que no tiene un impacto. Inmediato. En la partida. Como lo pudiesen ser. Otras palabras claves. Eso. Pero aún así. El saber que carta. Aquí estamos hablando del corazón de las cartas. Aquí estamos hablando de Yugi trampas locas. Cuando Yugi decía. Confío en el corazón de las cartas. Caiba. Y el hijo de puta. Sabía que carta. Sabía que carta le venía. Era por esto gente. Era porque él predecía. Él sabía que carta venía. Entonces. Unas cartas como estas. Si. Echenle un ojito. Porque nunca se sabe. Si se sale de control. ¿No? Pero bueno. Primeras impresiones. Y un poquito más. Quiero saber que piensan ustedes. No sé si mañana saldrá Silian. Muy probablemente sí. Capaz no. No lo sabemos. Porque a veces el orden. Se sale de control. Pero bueno. Estos son referencias a Silian. Y segurísimo. Y poquito más gente. Yo los quiero en un mundo. Y la mitad de otro. Gente bella. Un beso. Adiós.